Si tenemos que hablar del fútbol femenino en nuestro país, es imposible no pensar en Maite Zaborano. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias y bien, muy bien. Contenta de que la liga inicie. ¿Inaugurada ya oficialmente la liga femenina? Sí, gracias a Dios se inauguró este domingo y bueno, nosotros estamos con mucha ansia ya que se empiece a jugar y ya que venimos preparándonos desde inicio de año. Muy importante que ya se está empezando a tomar más en serio lo de la selección femenina, con el director técnico. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, eso es importante que la nueva directiva de la federación tome en cuenta de que el fútbol femenino ya tiene que tener las mismas comodidades y las mismas atenciones que los varones y bueno, yo contenta porque el que está ahora al mando es un gran hombre que ha trabajado por el fútbol femenino durante mucho tiempo, esperando de que esta disciplina crezca feliz y esperamos que cuando llegue el momento los clubes lo apoyen. Deportivo Ita es uno de los equipos más fuertes en la liga femenina, han ingresado tres nuevos equipos. ¿Cuál es el consejo a las nuevas generaciones? Que trabajen, creo que no hay éxito si uno no trabaja y lo único que le puedo decir es que sigan trabajando, trabajen por sus sueños y es importante que lleguen a fin de año bien. Muy bien, Maite, un gusto conversar con usted siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.